¡Sobrecito sabrecito sabrecito negra! Los Juniors Y ahora con mi carnal, Víctor Camaño, El Sonido Galaxy Quisiera tenerte en mis brazos cerquita, muy cerca de mi corazón Quisiera tenerte en mis brazos cerquita, muy cerca de mi corazón Difundir tu cuerpo con el mío, probar la piel en tu boca Difundir tu cuerpo con el mío, probar las mieles de tu boca Y goza Rodrigo Anaya, el sonido Ranger Y que reciben esos graves Tócale cumbia papá Y en el Bronx, Giovanni Pérez Fantasía Internacional Siempre con mi piel Siempre con mi piel Quisiera tenerte en mis brazos cerquita, muy cerca de mi corazón Quisiera tenerte en mis brazos cerquita, muy cerca de mi corazón Quisiera tenerte en mis brazos cerquita, muy cerca de mi corazón Difundir tu cuerpo con el mío, probar las mieles de tu boca Difundir tu cuerpo con el mío, probar las mieles de tu boca Difundir tu cuerpo con el mío, probar las mieles de tu boca Difundir tu cuerpo con el mío, probar las mieles de tu boca Difundir tu cuerpo con el mío, probar las mieles de la miel 已经 trattato, muy cerca de mi corazón Difundir tu cuerpo con el____o, probar las mieles de tu環